Ante la ola de criminalidad por la que actualmente atraviesa el sector transporte, sus dirigentes recomiendan depuración en su sector, pues saben que existen compañeros que a la vez son verdugos. Depurar el sector transporte, empezar lavando la ropa sucia que tenemos en casa, tenemos que certificar a los pilotos, algunos pseudo transportistas también que se prestan para el testaferrato, eliminar el transporte ilegal. Necesario, se han contemplado pruebas toxicológicas, pruebas de alcoholemia y también, por qué no, las pruebas de confianza, porque esto va a terminar con quien estamos tratando. Desgraciadamente, pues ya se han hecho intentos en el pasado, no han funcionado correctamente, incluso hubieron rutas que todos los pilotos salieron limpios. Cuando sabemos que ellos consumen piedra, consumen cocaína, marihuana, no todos, pero muchos de ellos, y las pruebas no funcionaron, entonces aquí se requiere un control preciso. Transportistas que se encuentran en el proceso de legalización concuerdan con certificar a sus trabajadores siempre y cuando exista un plan por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Básicamente, echar a andar de una forma ordenada lo que se llama la escuela de conductores. Y este, si mi consejo vale para las autoridades, que lo hagan organizadamente, porque yo estoy viendo un comunicado que tiró el Instituto donde es abierto, y eso no va a funcionar así. Los empresarios de transporte estamos en la obligación de apoyar a las autoridades para que nuestro personal se vaya a certificar, pero tienen que hacerlo en orden, en un sistema de que un día van unos, otro día, otro, porque no se puede parar toda la flota todos los días. Pero queremos que eso le toque al Instituto y ojalá lo resuelvan lo más pronto posible. Hago un fuerte llamado a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, que han confundido su rol. La Escuela Nacional de Transporte Terrestre no solo debe preocuparse por garantizar las habilidades de un piloto, se debe certificar que sea idóneo, que esté limpio su récord, que no esté vinculado de ninguna manera con los grupos criminales para garantizar que contamos con personas idóneas para manejar el transporte. Sin embargo, ellos no, solo están trabajando en que vamos a realizar en manejar, no se trata de eso. Según manifiestan, están pagando extorsión a unas seis estructuras criminales, en donde los que corren con mayor suerte solamente le pagan a dos, por lo que urge depuración de su gremio. Miles de millones, solo es de hacer un cálculo rápido, se le paga a cada estructura de extra entre 500 y 600 lempiras, semanales por unidad, y esto lo pagan taxis, mototaxis, transporte urbano y algunas rutas interurbanas. Se le pagan mínimo dos, hasta seis grupos, y saqué la cuenta, seis por seis, 36, son 3.600 a la semana, multiplico por el mes y por todas las unidades de transporte, son miles de millones, y esto se ha pagado por 12 años. Recientemente, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre emitió un comunicado, en donde se hace el llamado al proceso de certificación, el cual estará vigente hasta el próximo 13 de marzo, donde se destacan los siguientes requisitos. Antecedentes penales y policiales, originales y vigentes, tarjeta de identidad y licencia de conducir, original y copia, evaluación físico-mecánica, glucosa toxicológica y psicológica, pago por el proceso de certificación, capacitación, evaluación teórica, evaluación práctica. ¿Será este proceso la verdadera cura para el cáncer de la extorsión? Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.